El baso Voluntariamente El baso Voluntariamente Voluntariamente De la Roma Se en la casa Voluntariamente Voluntariamente De la Roma Se llenó la casa Voluntariamente 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 Tenemos ese poder en vasos de barro, en vasos de barro. Tenemos ese poder en vasos de barro, en vasos de barro. Y los vasos se acrietan y quiebran, y sale la vida, y sale la vida. Y los vasos se acrietan y quiebran, y sale la vida, y sale la vida. Y los vasos se acrietan y quiebran. Y los vasos se acrietan y quiebran. Y los vasos se acrietan y quiebran, y sale la vida, y sale la vida. Y los vasos se acrietan y quiebran. Y los vasos se acrietan y quiebran. Y los vasos se acrietan y quiebran. Gracias por ver el video.